Entonces, pero, y nunca antes lo había platicado de De Nígris de manera pública, más que en el minuto que cambió mi destino, lo hemos recuperado y lo tenemos en exclusiva para ustedes, la historia en la voz, en la boca y en la crónica de De Nígris. Adelante. A ver, y secuestraron a Armando y ella estuvo involucrada, ¿no? Tú supiste todo lo de la nota, ¿no? Yo me acuerdo que tú también, o sea, estuvimos ahí y platicamos, porque yo fui a buscar a Ivana, o sea, a Ivana me la arrancan a los dos años, se la llevan a Estados Unidos por protección, por lo de... Yo no sé quién estuvo involucrado, yo sé que la mamá de Ivana no estuvo involucrada de nada, por eso a ella no le pasó nada, pero a la mamá de ella sí, está en la cárcel, de hecho. Claro. Este... y se la llevan y yo, yo pues fui a buscarla y... Me acuerdo, lo hablamos muchas veces. La quería rescatar, sí. Bueno, no rescatar, quería... Traértela. Traérmela, porque si sí tenían algo que ver, pues las iban a meter al bote y la niña dónde se iba a quedar o con quién. Entonces yo fui a buscarla inmediatamente y estuve luchando por ella mucho tiempo, pero yo no estaba enterado bien de lo que había pasado. Yo hablé con el esposo de Gloria Trevi, Armando, y me dijo, sí, que ellas fueron y que no sé qué. Y yo, pero espérate, ¿y qué onda? Y yo no sé nada. Yo no sé, yo no sé qué pasó. Este... eran comadres, era comadre de Gloria Trevi, ella. Pero la neta yo, pues ya hubo un momento en que desistí y formé mi familia y ya, ya, ya desistí. Ahorita lo único que quiero es que, es que regrese Ivana, porque tiene una edad buena todavía para unirse con Ponchito e Isabela y crecer juntos. Ya después va a ser muy difícil para Ivana, después regresar y acoplarse a la familia, porque entras a la pubertad y a la juventud y ya es bien difícil. Las puertas de tu casa y de tu corazón y de tu familia están abiertas para Ivana. Ella tiene su cuarto ahí. Yo hablo con ella por videollamada todo el tiempo y, mira, eres tu hermano Ponchito y eres tu hermana Isabela. Y yo le digo a la mamá, ya vente, ya regrésate, porque estás haciendo un daño a la niña. ¿Y qué te dice? No, que sí, que ya se va a regresar y que se vaya a regresar. Le dije, ya después que esté más grande de 10 años, va a ser más difícil integrarla con sus hermanos y todo. De acuerdo. Y la neta, ya, ahorita es el tiempo. A ver. Ok, una exclusiva más de El Minuto que Cambió Mi Destino con Poncho de Nigri, donde habló de... Hijo, perdón, oigo... Este... Es que se oye raro los audios. Bájale, por favor. Bájale al reverb o al sonido que... Se oye como con eco. Sí, se oye con mucho. Sigo oyendo eco, sigo oyendo eco. Uno, dos, tres. Sigo oyendo mucho eco. De... Bueno. Este... Una exclusiva más de El Minuto que Cambió Mi Destino. Sin vuelta de hoja es el programa que más exclusivas ha sacado en materia de espectáculos en este país. No hay güey. Lejos.